Con el propósito de mejorar la prestación de los servicios a los usuarios, la EPS Mutual Ser, a través de su fundación Ser Social, con capacitaciones fortalecen las capacidades de su personal médico. Realmente estamos muy interesados en fortalecer el desarrollo de capacidades a los médicos, enfermeras, odontólogos, de nuestra red prestadora de primer nivel que nos atiende a los afiliados de Mutual Ser, con el fin de poder mejorar esta atención y la calidad de la población. Hoy en día, la calidad de la atención a los usuarios se ha convertido en un factor fundamental para las empresas prestadoras de servicio de la salud. Es importante porque en estos espacios aclaramos muchas dudas, nos llevamos mucho conocimiento, que realmente son importantes para nuestro diario vivir y en el trabajo. En la parte de actualización también para toda el área de gestantes, más que todo, intervenimos muy bien todas las atenciones, los controles prenatales, entonces la idea es ir enriqueciendo todo ese conocimiento que ya traemos. Es el objetivo que efectivamente el afiliado se sienta bien atendido, se identifique el riesgo de manera temprana, con el fin de poder disminuir mortalidades y complicaciones durante su proceso de atención. De esta manera, la EPS Mutual Ser le apunta a garantizar un óptimo servicio a sus usuarios, a la altura de los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Salud.